El cumpleaños de la cordobesa más vieja. Sí, sí, mirá, mirá, mirá. 105. Sí, señor, ahí está. Vamos a festejar, Lagarto, ahí está. Vamos. Servir un poquito de sidra y ananafis, en realidad. Muy bien. Ahí está, muy bien. Ahí está. Feliz cumpleaños, Elena. Elena Eva San Martín mañana cumple los 105 años. Muy bien, Lagarto. Y nosotros vinimos hoy, porque mañana no tenemos programa, claro está, y en esta jornada tan especial de conmemoración del fallecimiento del general José San Martín, uno de los padres de la patria. Y tenemos entendido, Elena, que usted es familiar del general. Sí. ¿Se recuerda el parentesco que usted tiene? No. Pero usted es San Martín, ¿verdad? Sí, San Martín. Bien. ¿Dónde pasó usted su niñez? ¿Su niñez? ¿Dónde pasó? ¿Dónde pasó su niñez? En el campo. ¿En el campo? ¿Dónde? ¿Aquí en Córdoba? No, en la Huela Piedra. En Córdoba, sí. En Córdoba. En Córdoba. Bien. ¿Y ellas dos son sus hijas? ¿Ellas dos son sus hijas? Eva y Estela Mari. Sí. Y tengo un varón. ¿Tiene un varón? Es duro. Muy bien. Cumpleaños 105, Elena. ¿Qué sentimientos le pasan a usted por estos días? No sé. Estoy muy triste porque Eduardo no venía. ¿Ya va a venir? No sé por qué no venía. Está bien. Bueno. Está junto a sus hijas acá disfrutando. Vamos a comer una torta. Vamos a festejar. Muy bien. Bueno, vinimos hasta su casa. Muy bien. Bien. Feliz cumple. ¿Tiene la casa de campo? Sí. Claro. Que soplen las velitas. ¿Les parece que brindemos? Sí, brindemos 105. Brindemos. Tomé la copa y damos a abrir. Es hasta ahora la cordobesa más vieja. Muy bien. Los cuatro. Muy bien. Muy bien. Bien. Vamos Elena. Vamos Elena. Muy bien. Gracias Andy. Besos para todas las chicas ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien.